No hay festival sin reina y viña no es la excepción. La competencia para elegir a la más linda, simpática y sexy del certamen acapara tanta atención como el evento mismo. Deidades femeninas como Rafaela Carrá, Katelyn Fulop, Luciana Salazar y Natalia Oreiro pasaron a la historia del reinado. Este 2018 son nada menos que 7 las postulantes y ojo chiquillas que también tendremos monarca. 6 son los machos recios que se inscribieron con su reina. Betsy Camino y Matías Vega, Lisandra Silva y Patricio Sotomayor, Camila Reca Barren y Michael Roldán, Julia Fernández y Juan Pablo Ibáñez, Gabriela Pulgar y Jorge González, Gisela Ojeda y David Leal y Astrid Bea. Casi todas las niñas lo soñamos alguna vez de ser candidata reina, pero no se da la instancia y menos para alguien que es normal, que tiene, no sé, prototipos normales y yo no tengo operación, nada, entonces es como algo de verdad impensado. Toda la gente me está diciendo, vas a ganar el rey de la belleza y digo, pues bueno, pues nada, yo me voy a apuntar y disfruto todo lo que hay aquí en Chile a tope. Torneo de bellezas que culmina con el épico piscinazo, pero todos nos preguntamos, ¿cómo irá a ser este año? ¿Habrá tanto destape como en otras versiones? Y como tradición tiene que adecuarse a los tiempos para sobrevivir y eso es lo que está haciendo, se está adecuando a los nuevos tiempos, a lo que está pidiendo la sociedad y eso es lo que va a hacer el piscinazo y va a depender mucho de los ganadores, cómo ellos se sientan cómodos y cómo el respeto a lo que la gente está pidiendo ahora. Hoy día la expectación y el punto mediático es el piscinazo y antes la reina hacía horas sociales, salía, estaba con la comunidad, participaba como reina, llevaba esa corona y hacía cosas, era la reina de viña. Es que con tanta polémica por el uso del cuerpo femenino como objeto, hasta se suspendió el concurso MISRIF. La organización aludió a la necesidad de adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. ¿Qué creen ustedes? Habría que ponerse más recatados con esto del piscinazo. El tema de la reina siempre ha sido medio como algo superficial, que siempre se le toma a la mujer como una cosa, objeto digamos, y eso tiene que cambiar. Tienen que mostrar lo suyo. ¿Sí? Sí. Bonito cuando muestran lo que tienen. Es decir, la mujer es bella, así que tiene que mostrar todo lo bello. Está bien que sea un poco más recatado, que seamos un poquito más pudurosas porque se ha perdido el pudor. Hay que ver también qué opinan las aspirantes, que ya tienen algunas ideas. Sí, lo que puedo decir es que va a ser sobrio y va a ser elegante. Creo que hay que recobrar eso. Me parece súper bien que la organización también haya dado un giro respondiendo como a los nuevos paradigmas que hay con respecto al empoderamiento de la mujer. Y ellos saben que este año tiene que ser distinto, tiene que haber más elegancia, tiene que cuidarse la línea de cada candidata y respetar esos límites. Las mujeres somos muy sensuales y somos muy sexy. Y si tienes el cuerpazo, ¿por qué? No es señal, pero hay una manera de hacerlo con elegancia. Y eso es algo que si yo voy a ser un piscinazo, te aseguro que va a haber mucha clase y mucha elegancia. Sí, es ella. Y no es el archivo del año pasado, ¿no? Kika Silva, la reina 2017, repitió piscinazo para los que se quedaron con gusto a poco. Tan generosa la niña. Solo un adelanto de lo que viene con las reinas y reyes, que seguro le darán harta candela al ambiente festivalero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!